Padre, Padre, tú es mi vida, tú es mi alma, tú es mi alma Y muchos fueron los momentos que vivió el gigante de nuestros tiempos en la tierra que lo vio nacer y fuera de sus fronteras En especial con aquellas personas que captaban su atención en el momento menos esperado Me refiero a los pequeños de la casa Veamos sus vivencias en el siguiente trabajo ¿Puedo ir a darte un abrazo? Ven acá pues, chicos, ven acá, cómo no, si yo te caes ahí, eso, es rápido Ven acá, hijo mío Bien te quiero, hijo Grabar, graba pues Claro, graba Dale pues, bueno, vayan allá Eh, perdón, chócalo, eso, más nada Él viene, él viene, fue Cristo el que dijo, dejad que los niños vengan a nosotros Él venía, él viene con su papel Él viene con su papel pues, ¿cómo te llamas tú, hijo? Cállara Ajá, oye, ¿tú te pareces al gallito, a mi nieto? Cállara Ajá, ¿cuántos años tienes tú? Seis Seis ¿Estás de vacaciones? Tres Tres años Ajá, el gallito, el gallito tiene apenas nueve meses Once meses ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes? Galleta Así recordamos al gigante Amoroso Padre Amigo Y hasta niño Cuando al momento Era propicio Me partió Tengo que pagar Tengo que pagar Pero el amor del comandante eterno fue tan especial que nunca olvidó a aquellos niños que pasaban por su vida Así como a Génesis, una pequeña que no solamente le marcó el corazón Esta bandera se ha convertido en la bandera de mi vida Las banderas de mis hijos Las banderas de mis viejos Las banderas del pueblo Para mí se resumirán a partir de hoy En esta bandera que me trajo Génesis Y ella me dijo allí Algo que ustedes no oyeron Chávez Te entrego la bandera Como te entrego A Venezuela Como si te entregara a Venezuela, Chávez Te entrego esta bandera Y esta bandera que tengo aquí Esta bandera Miren, para mí Podrá verlas muy grandotas Gigantescas Llenas de De condecoraciones Esta bandera Tiene para mí Es la más grande que puede haber Para mí Porque esta me la dio una niña Ella se llamaba Génesis Ella estaba muy enferma Y un día en el poliedro Aquella niña Vino y habló Ya era una adolescente Y ella tenía conciencia Ya de lo que tenía Y ella me dijo, Chávez Así me dijo calladita Yo me voy Yo sé que me voy Pero me quedo contigo En esta bandera, Chávez Pero me quedo contigo En esta bandera, Chávez Para que tú sigas Dándole vida A los niños Y a las niñas De este pueblo De este país De esta patria Sin embargo Tras su siembra Germina en el corazón De una generación Que hoy desea Continuar su legado Así como Cae el Zambrano Que nació en tiempos De revolución Y aunque hoy Llora su partida Sus padres guían El amor que siente Hacia el comandante Yo sé que tú Adorabas a ese hombre Así como nosotros Todos lo adorabamos Papi ¿Ves? Vamos a hacer el trabajo Por él ¿Oíste? Tú sabes que Él está ahora En todas partes Papi ¿Ves? Así como dice La consigla Que se multiplicó ¿Ves? ¿Cuál es el mejor Legado que nos dio Chávez? Por su ejemplo ¿Verdad que sí? Entonces seamos como él ¿Ves? Cada vez que se acercaba Un evento Con el presidente Hugo Chávez Ambos preparaban El vestuario Para la ocasión Me pregunta Mire ¿Y por qué tú Le pones el Enferno a ese niño? O sea ¿Por qué? Eso es No Eso no es Ideologizarlo Yo le he dicho Sí Porque tengo 45 años Y A mí me ideologizar Con una falsa política Con una falsa cultura Capitalista Consumida Etcétera Que nos mandó la vida Ya sé Yo ya tengo Buenos días Y vamos a ver A los ojos A este pueblo Muchos de los niños Que crecieron Viendo y sintiendo Al líder de la revolución Bolivariana Aún sueñan con él De verdad De verdad me dijo El comandante Lucía Yo también Yo también te extraño Mucho Yo también te quiero Hija Siempre Siempre voy a estar Dentro de tu corazón El corazón Del pueblo El corazón De la gente Y el corazón De todos los niños Y niñas Pero muy cerca Del presidente Chávez Estuvo Moisés Márquez ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Simón San Antonio De la Santísima Tenida Bolívar El Palacio Ese día Fue el mejor día Que yo tuve en mi vida Moisés Siente el amor Del líder De la revolución Más cerca que nunca Por eso Le envía Este mensaje A todos los niños Que amaron A Hugo Chávez Y tenemos que cumplir Su legado Para que él Se ponga feliz Porque él Un día Cuando estaba durmiendo Él me dijo eso Cumple Dile a los niños Que culpla Mi legado Tú Nos dejaste un ideal Y nos enseñaste a amar Más allá de toda vida Tú Comandante de la paz Gracias hoy te quiero dar Por la patria que me inspiras Por tanto amor Por tanto amor Comandante siempre te voy a extrañar Hasta siempre comandante Gracias por ver el día Gracias.